Hola amigos Hoy les traigo la receta del viejo humilde Estos son los ingredientes Primero comenzamos con el aceite Ahora le ponemos la celery y la cebolla en trocitos Ahora la meneo Ahora le vamos a poner las dos piezas de pollo Ahora le ponemos la zanahoria Ahora le echamos la salsa de soya Ahora le ponemos cajín Ahora le ponemos el sazonadón total de goya Si tiene la presión alta Tenga muy cuidado Y ponga poquito sal Ahora le ponemos el sazonadón Ahora le ponemos la ceituna y lo ponemos el Για Ahora le ponemos la carne y lo ponemos el santo Ahora le ponemos la carne Y lo ponemos el Shant fun Ahora le ponemos el santo Mira que ricura, el salmiguiso, ahora la tapamos, va, va, va. Va, está listo en, en 45 minutos. Amigo, le tuve que añadir 10 minutos porque sino el pollo no se cocina bien y te va a dar un parasito. Ya el guiso está listo, ok? Lo estoy hueliendo. Este es el toque final. Ya, a saborear, se dicho, ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!